hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con class of flans y vale antes de nada saludar a trollador del escalofractus a gabriel daniel a de león king querido felicidades pero vamos a recolectar esto de por aquí y vale como podéis ver aquí ya tengo nada más y nada menos que cuatro tartas así ya sabes si tú también quieres tus cuatro tartas pues no olvides suscribirte y sobre todo apoyar el vídeo con un buen like y vale como podéis ver en el título ya tenemos esta preciosidad de por aquí la valquiria las tenemos a nivel 1 pero bueno vamos a a farmear un poco ya tengo hecha mi primera valquiria así que qué mejor manera de probarla si no es con ustedes vale aquí la verdad que hay bastante elixir pero bien como primero voy a hacerme voy a hacerme unos cuantos montapuercos para un próximo para un próximo vídeo así que ya sabes estate atento al canal para que no te pierdas nada y vale como les decía lo que estoy buscando sobre todo es elixir bueno por aquí tenemos bastante bastante elixir dos rompemuros para con uno bastará con lo que el otro entra se queda las puertas pero pero bueno empezamos ya con la incursión con los gigantes a ver si vale por ahí esos magos que mueren para allí le doy uno y curación por aquí vale perfecto ahora versión para los lados y estos cañones que me lo pongo vamos a meter estas arqueras voy a meter otro rompemuros a ver si me puede abrir esa muralla de por ahí y vale ya tenemos esto ya medio controlado vale por aquí voy a empezar a limpiar con el con el castillo del clan con ese dragón y por aquí a ver con el rey bárbaro que la verdad que es bastante guapo a ver si me lo puedo mejorar al nivel 6 gente sí ya lo voy a intentar mejorar al nivel 6 por ahí activamos la habilidad perfecta y matamos a ese rey bárbaro contrario para ver si no puedo quitar también este mortero que la verdad que me va a fastidiar bastante pero bueno esas arqueras que se lo quitan y ahora a ver si limpian por ahí para por ahí nos matan a esa a esas arquería nada más querían hacer su trabajo para quitar esos cohetes de defensa y vale la verdad que está bastante complicado pero bueno conseguimos más de 150 148 mil de oro de elixir perdón 150 mil de oro que no están nada pero que nada más sobre todo porque me quiero a ver si me puedo mejorar las las arqueras al nivel 5 y vale como veis por aquí ya tengo la palquiria por aquí son las estadísticas el daño por segundo 94 la vida 750 el coste de 70 elixir oscuro el tiempo de 3 horas el espacio de 8 la velocidad de movimiento la verdad que son bastante rápida así vale vamos a quitarnos por aquí tenemos 5 editar 1 2 3 4 5 no mira voy a quitar ok no aquí editar voy a quitar vale creo que me quité demasiados así que se ocupan 8 vamos a ver cuántas valquirias salen vale nos quedan 4 valquirias con lo que armi editar vale dime que ahora salen y vale perfecto nos hacemos un par de arqueras a ver cuáles entran y un poco de de monta puercos así que vale vamos a probarlo y vamos a ver qué tal funcionan las valquirias es la primera vez que las que las uso con esta cuenta que ya sabéis que tengo un ayuntamiento nivel 9 vale tenía bastante el elixir oscuro pero como todavía me estoy mejorando el almacén no me interesa para nada el farmear elixir bueno por aquí también tenemos sobre todo las minas tenemos bastante bastante oro vale 200.000 de elixir vale perfecto yo creo que voy a darle a ver lo que podemos conseguir vale 3 aquí para que limpien toda esa zona que más por aquí más más arqueras vamos a poner otras 3 y voy a empezar voy a empezar la incursión con los guiantes por aquí abajo para vale dime que me lo abro perfecto para ver si me puedo quitar esa torre de arqueras vale vamos a limpiar todo esto de por atrás vale tiramos aquí una valquiria para que tanque un poco y a ver si si entran esos rompemuros perfecto y vale ya tenemos más o menos vale espera para quitarme este rey bárbaro ya tenemos vale en serio no vale vale vamos a tirarle aquí una curación a esa valquiria y vale yo creo que las dos estas las vamos a tirar por aquí a ver lo que lo que podemos conseguir la verdad que no creo que consigamos mucho porcentaje pero pero sobre todo a ver si me puedo hacer con un 50% la verdad que me gustaría bastante no pero que va es la primera vez que como digo gente es la primera vez que ataco con con ella vale no perfecto vale dime que ahora baja por el ayuntamiento vale 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 perfecto gente tenemos un posible vale 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 46% y un minuto y yo creo que el mago nos acaba nos acaba de salvar la vida al mago porque fijaros que la arquera se va a quedar bastante bueno aunque Incluso con las arqueras Vamos a ver si no le entra por ahí Vale, pero bueno Ya conseguimos dos estrellas Y así Bueno, una mejor dicho Y así podemos conseguir Más copas Y subir de De liga Que ya sabéis que estoy intentando subir Vale, ahora le vamos a donar por aquí Vamos a hacernos Más montapuercos Recolectamos esto Y de hechizo Nada, así que bueno gente Nos vemos en el próximo video, ya sabéis Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita para no perderos ningún video Compartirlo con vuestros amigos Y adiós